Los cambios notables que llevan la televisión es la parte de internet, la parte de redes sociales, te enteras de las noticias mil veces antes por las redes sociales, por un twitter, por un facebook, por una página de internet, que por las mismas noticias, porque tienes que esperar un horario que salen las noticias, o hasta preparar un flash informativo. Porque ahora la televisión, a lo menos lo que vemos en Ecuador, con la influencia de los canales de todo el mundo, ahora se presiona porque haya calidad, porque el HD realmente es HD, porque hay una mejoría en cada uno de los presentadores. Como te digo, lo que yo he visto ha sido un cambio radical, es la cuestión de las ediciones, de las ediciones, como se lo hace eso, los ritmos que se manejan, los tempos, todas estas cosas, ha cambiado totalmente. Un ensayo más, un ensayo más porque ya está terminando. La televisión a la que yo le apuesto, a la que le apuesto toda mi vida, hoy por hoy, no hay otra manera que realizarla que no sea disfrazándola. La diversión está ocupando un puesto que está relegando a la educación. Tu producto tiene que ser bueno para competir con quien te pone otras alternativas en la red. Es una de las cosas en las que la televisión está cambiando. Por eso, tener los productos buenos, para que sigas teniendo gente que te vea, es vital, es valiosísimo. La televisión llega directa y llega a todo el mundo. Llega directo sin tener que pagar un solo centavo, tú solo prendes la televisión, la televisión llega a ti. Hasta las imágenes son más claras, la tecnología ha avanzado tanto. Creo que estamos viviendo una... y lo que viene, ya tenemos televisiones en 3D. Este es un detalle de la evolución, la marca de la ropa que tenemos es marca TC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!